Algunos anuncian reducción de gastos. ¿Dónde se va a cortar? Como trabajan pocos, según dicen, parece que las cosas van dirigidas a los funcionarios públicos. Reduciendo el llenado de vacantes, es lo que se ha hecho en todos estos años de gobierno. Pero se hablan de 50.000, se hablan algunos entusiasmo y habla de 70.000. Yo les voy a hacer el comentario de mi experiencia en el Ministerio de Transporte. En el año 2005, tuve el privilegio de entrar por primera vez al Ministerio de Transporte. Por eso les puedo contar esta historia. En ese momento había 4.556 funcionarios en el Ministerio. Solo 632 estaban presupuestados. 1.854 estaban contratados. Algunos recientemente contratados. 1.338 eran eventuales. Algunos de esos eventuales tenían 20 años de antigüedad en el cargo. Hoy, pasaron casi 15 años, los funcionarios del Ministerio de Transporte son 2.869. De 4.556, 2.869. Entre los ingresos... Entre los ingresos que atribuyen a estos gobiernos del Frente Amplio, se incluyen los 3.000 y pico de funcionarios que encontramos contratados y eventuales y que los incorporamos presupuestándolos. Hoy, de los 2.869 presupuestados, el 98% está presupuestado. Esta cuenta es similar en casi todos los ministerios. Salvo el Ministerio del Interior, por las razones que ustedes, por cierto, no solo conocen, sino comparten. El Ministerio de Salud Pública, donde se ha desarrollado una transformación que ha puesto a HACE en el nivel, no solo en infraestructura, sino en atención que actualmente alcanza y que llega a todos los ciudadanos del país. El Ministerio de Educación y Cultura, y ustedes sabrán de los reclamos permanentes de más docentes y más educadores, y en alguna medida del Mides, porque no existía Mides antes, porque el Mides empezó a existir después del año 2005. ¿De dónde se van a sacar los 50.000 esos que se anuncian, que se van a cortar, que discuten si lo van a hacer año a año o si lo van a hacer no sé de qué forma? ¿Es bueno saberlo bien a partir de la realidad? ¿O es solo una afirmación porque ahora cae bien eso y viene bien decir eso y después volverán a estar esos eventuales y esos contratados colgados de la nada? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!